Música Estoy en el Ministerio de Minas y Energías hace dos años he llevado a cabo proyectos importantes de interés general como lo son la interacción y la puesta en marcha del móvil de gas natural vehicular para el SICOM, la creación del centro de estadística junto con el DANE para que tenga conocimiento del sector de la distribución de combustibles he tratado de enfocar todo mi conocimiento y toda mi experiencia en brindar a la ciudadanía y al país nuevas formas de comunicación e interacción con el Ministerio para que todos los colombianos sepan de qué se están tratando los temas dentro del Ministerio, dentro de la dirección y específicamente en el tema de hidrocarburos Música Música